Ya son 23 las víctimas de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en varios municipios del departamento de Arauca. El presidente Iván Duque se pronunció por la gravedad de la situación de orden público y anunció medidas. ¿De qué se tratan estas medidas? Pues se lo pregunto a nuestro periodista Jorge Rodríguez, quien se encuentra a esta hora en el Ministerio de Defensa. Jorge, adelante. Laura, televidentes, buenas noches. Mire, yo me encuentro en el Ministerio de Defensa y algunas de las medidas que anunció el presidente más tarde fue el despliegue de dos batallones del ejército directamente a Arauca. En este momento ya deben estar por llegar al departamento de la Arauca. También anunció el despliegue de fuerzas de inteligencia para que ayudaran a localizar estratégicamente en donde están tanto las disidencias de las FARC como el grupo armado del ELN. Este es el informe y esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Durante la reunión de revisión estratégica del sector defensa liderada por el presidente Iván Duque, el mandatario se pronunció en torno a la masacre y desplazamiento que se registran en Arauca por los desplazamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. El mandatario anunció un despliegue de dos batallones para reforzar la seguridad en la región. Le he dado una instrucción muy precisa al ministro Molano y a la cúpula que se desplacen, culminada esta declaración, hacia el departamento de Arauca, donde estarán apoyando la labor del general en retiro Alejandro Navas, quien es el gobernador, para aumentar la capacidad de fuerza pública y ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas. Según el mandatario, el orden público en la región fronteriza estará siendo supervisada permanentemente con ayuda de sofisticados elementos de inteligencia militar. Estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y que estaremos también ampliando la capacidad de supervisión helicoportada y también aerotransportada. Estaremos utilizando los equipos de drones y estaremos haciendo un seguimiento en todos los puntos donde sabemos que los grupos armados ilegales están cruzando la frontera. Por su cercanía con Venezuela, el departamento de Arauca resulta ser uno de los más vulnerables por la presencia de estos grupos al margen de la ley, que según el presidente, delinquen en los dos países con complicidad del régimen venezolano. Están cometiendo crímenes también en Venezuela y crímenes en Colombia y pretenden mimetizarse en esos cruces fronterizos. El mensaje es claro, vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora con total contundencia en el territorio y estaremos denunciando también la connivencia, la protección que le ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales. En cuanto a la identificación de las víctimas de estos enfrentamientos, se está realizando los protocolos para determinar su procedencia. La identificación de los cuerpos, tener certeza si son personas con antecedentes o no y también con la información que estamos recabando de inteligencia, tener precisión sobre el lugar y la forma en la que se cometieron estos crímenes. La información que tenemos en este momento por fuentes humanas y por fuentes técnicas indica que es una confrontación entre disidencias y también grupos del ELN. Ahora bien, en ese proceso y en esa confrontación, pues es probable también que hayan civiles. Con el aumento del pie de fuerza en la región, se espera frenar y evitar más desplazamiento de los residentes de estos municipios fronterizos quienes temen por su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!